Cuando de repente me doy vuelta y la veo a la mina me estaba mirando con una cara que me quería arrancar la cabeza Voy a bajar los pantalones a todos los que dicen que no tienen tiempo porque es mentira y tenés que saberlo La realidad es que todo el mundo tiene tiempo, lo que pasa es que es una cuestión de prioridades Si una persona cree que son lo más importante que tiene en la vida, te va a valorar y siempre va a tener tiempo para vos Pero la realidad es esa, mi prioridad principal en la vida es empujar mis negocios y hacer mis sueños a realidad Todo lo que está por debajo de eso tiene que luchar para conseguir tiempo, mis negocios no Y lo mismo pasa con vos, tu vida y las personas que te relacionan Cuando alguien te dice que no tengo tiempo lo que está diciendo es que tengo cosas mucho más importantes que hacer que vos Y una vuelta me redescubrieron con esto Había salido con una chica, me había invitado a ver como un show de stand-up, de emprendedores y demás Bonita, era re dulce la chica Y bueno, en un momento un tipo me cago en la vida el hijo de puta porque hizo un chiste Que todos los emprendedores en realidad si tenemos tiempo solo que no los celos damos a los demás Porque si en realidad si fuese importante tendríamos el tiempo y demás Y me cagué la risa porque claro, a mi situación empecé a aplaudir reándome Cuando de repente me doy vuelta y la veo a la mina me estaba mirando con una cara que me quería arrancar la cabeza Porque la decía como dos semanas que se quería juntar conmigo Me voy a estar diciendo que fue la última vez que la veo Pero tenía razón, era verdad, me cagó porque era cierto Era cierto, mis negocios siempre han venido primero en mi vida Y bueno, eso trae problemas y demás Pero entendé siempre eso, que si vos crees que no tenés tiempo para algo En realidad es que no lo estás priorizando Y si querés aprender más de emprendedurismo y demás Podés checar acá el resto de mis videos O mi libro de marketing en el link de la bio Que te va a enseñar a traer clientes para tu empresa Y viene con un curso online y está recién actualizado ¡Gracias!